Para combatir los altos índices de sedentarismo de la población uruguaya, el Ministerio de Turismo y Deporte, a través de la Dirección Nacional de Deportes, lleva adelante el programa de estaciones saludables para promover la práctica de deportes al aire libre. Son una forma, dentro de otras formas y de programas diferentes, para acercar a la población a actividades físicas. Pero esto marca una preocupación por mejorar la calidad de vida de la gente. Esto ayuda a la salud, al ejercicio y accesible para todos los ciudadanos. Nosotros asumimos un compromiso desde la Dirección Nacional de Deportes, del Ministerio de Turismo y Deporte, para que llegue una estación saludable, compuesta por 10 aparatos diferentes, a cada uno de los 89 municipios que el país tiene en este momento. Lo importante de esto es recuperar espacio. Se realizó una inversión de un millón de dólares en la compra de 100 estaciones saludables para todo el país. La provisión del equipamiento fue adjudicado a una metalúrgica nacional que emplea 50 trabajadores. Y tenemos un proceso de entrega, que va la entrega acompañada de la fabricación de estas estaciones, asumiendo cada uno de los municipios el compromiso para su instalación y mantenimiento. Con un objetivo descentralizador se instalaron, además de Montevideo, Emaldonado, Colonia, San José y Canelones. Me gusta mucho hacer deportes, pero no tenía los métodos. Y esto ha sido una maravilla. Creo que va a ser muy bueno para la población. La gente está muy contenta. Es importante y estamos tratando también de que en conjunto con las intendencias departamentales, por ende los municipios, también desde la propia Dirección Nacional de Deporte, haya al menos inicialmente profesores en esas estaciones para que guíen a la población en su uso hasta que ellos se acostumbren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!